muy buenas pacientes me alegra estar de vuelta con un vídeo nuevo sobre el lego star wars de skywalker saga espero que la semana esté yendo genial para todos vosotros y que el hecho de no tener noticias del juego durante la legocon no os haya trastocado mucho por suerte ya os vine avisando en vídeos anteriores de que el hype sería castigado si esperabais algún avance porque era casi con total seguridad una evidencia el que no nos hablaría de absolutamente nada en primer lugar quiero agradecer a los dos nuevos miembros del canal por su apoyo al canal y recordaros al resto que tenéis tres niveles de membresía desde un euro con diferentes y pequeñas ventajas por cada nivel de hecho quisiera hacer una mención especial para el topo que me ha pedido tras unirse como miembro de nivel 3 que mande un saludo para mario y mateo quienes serían el mismísimo topo y su padre hoy lamentablemente seguimos sin noticias acerca de la fecha del juego o de sus funciones pero vamos a dar un pequeño repaso de los futuros eventos de videojuegos que habrá en lo que queda de año y veremos también si sería lógico ver algún pequeño anuncio o detalle de skywalker saga llegando a una conclusión final que creo que todos deberíamos tomar en cuenta y valorar si queremos llegar vivos a la publicación del videojuego de ttegames para empezar tenemos que recordar que el juego fue anunciado en un evento de videojuegos como fue el 3 de 2019 y precisamente como muchos pacientes ya sabéis esto ocurría durante la conferencia de microsoft xbox llegando a especularse rumores que no sé si llegaron a confirmarse sobre un posible acuerdo publicitario que dotaba la exclusividad a la compañía verde aunque en poco tiempo se confirmó que el juego efectivamente también vendría para pc nintendo switch xbox playstation y evidentemente más adelante también para las videoconsolas de nueva generación en las cuales todavía no se ha detallado con precisión qué mejoras presentarán o si en el caso de los de sony podremos actualizar de forma gratuita esa versión de playstation 4 a playstation 5 o tendríamos que pasar por caja como con algunos títulos dando un buen recorte en la historia de las noticias de este videojuego nos situaríamos en primavera de 2021 donde tras un retraso en 2020 se nos dijo que veríamos el juego con esta fecha confirmada se celebraba el future game show spring showcase un evento de videojuegos que nos enseñaba los títulos que disfrutaríamos en primavera de 2021 y la sorpresa fue no ver nada de esta nueva entrega del ego lo que dejó a muchos pacientes descolocados y a la espera de alguna noticia que llegó precisamente un par de semanas después para comunicarnos que el juego se retrasaba de nuevo a una fecha inconclusa que ni siquiera daba esperanzas a ver el juego en este año más tarde hemos disfrutado del e3 con conferencias importantes donde podríamos haber visto algo del juego ya que recordemos que desde su primer retraso los desarrolladores nos dijeron que esta situación se debía a que necesitaban pulir algunos aspectos algo muy extraño dado que ahora mismo llevarían casi el mismo tiempo puliendo detalles que el tiempo que pasó desde que se anunció por primera vez hasta que se retrasó a primavera de 2021 del mismo modo con la legocon algunos pacientes se emocionaban en pensar que ahí sí sería el lugar de un encuentro con la fecha definitiva para el juego pero como pasó en los últimos eventos no tuvimos ni siquiera una mención a lego star wars de skywalker saga algunos insiders si se les puede llamar así a los usuarios más puestos en el tema dentro de ese pantanoso humedal que es twitter han dejado caer que en verano tendríamos información y realmente vinieron acertando algunos movimientos de tt games para con el juego por lo que deberíamos tenerlos en cuenta y que quizás de nuevo estén en lo cierto como siempre creo que esto hay que tomarlo con pinzas y tratar de tener en mente el dato más importante y que a su vez es el único oficial y confirmado el juego ha sido retrasado a una fecha no definida que bien podría ser este mismo año o el que viene ahondando en lo que nos compete hablemos de los próximos eventos que se darían cita en lo que resta de 2021 ya que no son muchos tendríamos por un lado el gdc 2021 que sería a mediados de julio seguido muy de cerca por el ea play conferencia que recordemos se echó en falta durante el e3 y que llegaría el mismo 22 de julio casi seguro presentándonos battlefield 6 en profundidad otro de los eventos que hay programados sería ya para finales de julio en el día 29 protagonizado por anapurna interactive showcase en un estreno de su primer showcase como empresa con juegos como skin depth solar ash o stray amén de esto habría otros eventos en el futuro pero estos serían los que están más próximos y son más importantes en agosto por ejemplo tendríamos una oportunidad de ver lego en la def com y la games com de 2021 que serían el 23 y 25 de agosto respectivamente pero que no necesariamente tienen por qué estar relacionados con las nuevas fechas de skywalker saga por tanto mi conclusión es que podríamos ver noticias del videojuego sin necesidad de un evento concreto ya que no hay algo específicamente acomodado ni para tt games ni para warner bros games ni para lego quienes aprovecho para decir que se nutren bastante del hype de los fans para mantener los clics y las visitas por su zona de interés y por todo esto creo que el juego podría anunciarse igual que el retraso del mismo sin un evento de por medio y sin aviso previo sin más este tipo de movimientos lo hemos visto en otros títulos como hyrule warriors age of calamity para nintendo switch que sin previo aviso fue anunciado con fecha de salida para el mes siguiente y debemos aceptar que no es algo común pero que puede darse y que de hecho se da en títulos de vez en cuando ahora te toca a ti decirme en los comentarios si veremos el nuevo juego de tt games en un evento concreto o si vendrá un día de la nada a anunciarse para romper la madre y dejarnos más atentos que nunca a la pantalla os recuerdo que desde la pestaña comunidad podéis acceder a varias encuestas y publicaciones casi diarias en donde os estoy leyendo y comprendiendo qué clase de contenido es el que más deseáis que vaya añadiendo a la consulta para crecer en el sentido que más os entretenga podéis dejar tanto en estas publicaciones como en el vídeo de hoy un todopoderoso like que impulse el vídeo y el canal hasta el infinito y más allá esto fue todo por hoy pacientes muchas gracias por la atención y el cariño recibido siempre en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao